Quiero agradecer aquí a la Brigada de Salud que está en nuestro mercadito. Yo son 14 años que vendo en este mercadito. Les garantizamos su salud porque tenemos nuestros implementos de vía seguridad, tanto en la puerta como adentro. Cada cliente tiene la garantía de que está comprando con higiene y cuidando su salud. No compre por las calles porque los ambulantes realmente nos hacen daño a los mercados que realmente queremos progresar con limpieza e higiene. ¿Por qué? Porque ellos venden bajo ninguna condición de seguridad. Peor con esta pandemia, la gente se contagia. Es por eso que en la afuera hay muchas familias que están contagiadas. Por nada más que eso, por favor, pedirle a la gente que venga, que vea nuestro mercadito.